Bienvenidos. Desde la Universidad Militar Nueva Granada y nuestra Facultad de Estudios a Distancia, les habla Santiago García Carvajal, coordinador de la Especialización en Alta Gerencia a Distancia. Hoy tenemos como invitado al Dr. Óscar Eduardo García Montes, abogado de la Pontificia Universidad Javeriana, especialista en Derecho Comercial de la Universidad del Rosario, especialista en Derecho Administrativo de la Universidad La Gran Colombia. Se desempeña en el sector público, se ha desempeñado en el Instituto Nacional de Vías, en la Alcaldía de Armenia, las Empresas Públicas de Armenia. Actualmente trabaja en el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural como asesor externo en el Instituto Colombiano Agropecuario ICA, especialmente en la Dirección de Bienes y Políticas Rurales. Es asesor del Programa de Vivienda de Interés Social Rural. Dr. Óscar Eduardo, es un placer para nosotros tenerlo en la Universidad Militar el día de hoy. Bienvenido. Muchas gracias, Dr. Santiago, por la invitación. Muy contento de estar en esta prestigiosa universidad y en estas bonitas instalaciones. Dr. Óscar Eduardo, veníamos hablando de un tema interesante para nuestros especialistas en alta gerencia. Cuéntenos, en relación al tema de prospectiva y estrategia, cómo funciona el desglose de las políticas de planeación, o sea, la política pública de interés social desde el punto de vista de la planeación misma hasta que llega al usuario final, en este caso al campesino. Muy bien, el Programa de Vivienda de Interés Social Rural es un programa que se encuentra desde la perspectiva legal inserto en el Plan Nacional de Desarrollo. Existe todo un componente jurídico que le da el marco normativo y a partir de ahí existen unas instancias de planificación, básicamente la Comisión Intersectorial de Vivienda de Interés Social Rural, de la cual hacen parte no solamente el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, sino también el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el INCODER, hoy en liquidación, el Departamento Nacional de Planeación y finalmente el Banco Agrario. Esa comisión es la encargada de recomendar la distribución de los recursos del programa de vivienda al Ministerio de Agricultura. Ese proceso de planeación se hace teniendo en cuenta no solamente los recursos, sino algunos indicadores técnicos que nos da tanto Planeación Nacional como el DANE y esos indicadores son índices de pobreza multidimensional, porcentaje de población rural y habitabilidad en el campo. Es importante tener en cuenta que el campo colombiano requiere mucha atención y uno de los puntos importantes que se pretende impulsar con el programa es entregar una vivienda en condiciones dignas a esos habitantes como complemento de su actividad productiva. Esa vivienda que se venía entregando hasta el año 2014 era una vivienda de 36 metros cuadrados con dos habitaciones que generaba algunos problemas de hacinamiento crítico dentro de la misma vivienda. Eso generaba también unos problemas muy complicados de tipo social como el incesto, por ejemplo. Se trató entonces de generar una gran modificación a toda la política pública de vivienda, de ampliar esa vivienda que hoy en día es una vivienda de 50 metros cuadrados con un cuarto adicional, es decir, tres habitaciones, con un cuarto de herramientas muy útil para el campesino, con una zona de alberca, etcétera. Esa distribución entonces de los recursos que hace la Comisión Intersectorial son trasladados al Banco Agrario de Colombia y a partir de ahí empieza una fase ya de operatividad del programa de vivienda en virtud del cual el Banco Agrario contrata a los constructores y a los operadores a través de unas gerencias integrales y son estos los encargados de construir la vivienda. En todo este proceso desde luego la participación de la comunidad es trascendental y no solamente como observadores sino también en el paso a paso de las fases de postulación de beneficiarios que se hace a través de las entidades territoriales. Bueno, en relación a esto me surgen dos preguntas. La primera sería quién es el garante del desembolso en esos créditos del Banco Agrario y lo otro es cómo funciona el esquema de toma de decisiones. Ya hablando de los indicadores que usted nos comentaba, cómo se constituyen, digamos, esos modelos para la toma de decisiones para la maximización de los recursos o de los presupuestos de las políticas públicas de desarrollo rural. Perfecto. Ahí hay dos puntos importantes que usted acaba de mencionar. Primero el de los recursos. Este programa de vivienda, si bien es un programa muy importante para el gobierno nacional, pues ha sufrido también con el recorte del presupuesto general. En el año inmediatamente anterior el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural tuvo un presupuesto aproximado de 580 mil millones de pesos para la construcción de vivienda de interés social rural y durante la presente vigencia ese mismo presupuesto solamente alcanzó a 215 mil millones de pesos. Hay una reducción importante que limita la posibilidad de beneficiar a mayor cantidad de colombianos. Eso de un lado, del otro el incremento en el valor del subsidio y el incremento en el área construida de la vivienda, pues por supuesto disminuye la cobertura, algo que no es deseable, pero en el fondo de lo que se trata es de entregar una vivienda en mejores condiciones, una vivienda digna para los habitantes del campo. Ahora bien, hay que aclarar que este programa de vivienda se trabaja por el mecanismo de subsidio. Aquí hay un subsidio del 100% del valor de la vivienda. Esto es, el campesino no tiene que aportar un solo peso. Es un programa completamente gratuito, asimilable a los programas gratuitos que maneja el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, pero dentro de la órbita de competencia del Ministerio de Agricultura, que son los habitantes del campo. De tal suerte que el habitante rural, que sea propietario de un predio o que sea poseedor de ese predio, porque no necesariamente tiene que ser propietario, se admite la posesión de ese predio. Al ser beneficiario del subsidio, no tiene que poner un solo peso para ese subsidio. No hay un tema de financiación, hay una corresponsabilidad sí de las entidades territoriales que aportan el transporte de los materiales hasta el sitio de construcción de la obra, pero el beneficiario no tiene que aportar un solo peso para su solución de vivienda. Muy bien. Cuéntenos, doctor Oscar Eduardo, acerca de cómo es la organización, cómo es organizacionalmente la estructura organizacional de la dirección de bienes y políticas rurales. Bien, el Ministerio de Agricultura en general, en el año 2013, a través del decreto 1895, se escindió en dos grandes viceministerios. Uno para el tema de política agropecuaria, de asuntos agropecuarios, y el otro para temas de desarrollo rural. El desarrollo rural, entendido como uno de los pilares fundamentales en el tema de posconflicto, el punto número uno de los acuerdos de La Habana, que demandan una reforma rural integral. A partir de allí hay grandes esfuerzos por solucionar muchas de las falencias y de las deficiencias que se encuentran hoy en día en el campo, fortaleciendo primordialmente la provisión de bienes públicos rurales. ¿Qué son los bienes públicos rurales? Pues tenemos los sectoriales y los no sectoriales, donde encajan no solamente los distritos de riego, sino también aquellos bienes que requiere la comunidad, como obras de infraestructura, vías, seguridad, agua potable, saneamiento básico, vivienda, etcétera. La estructura, digamos, jerárquica al interior del Ministerio, pues desde luego arranca con la figura del señor Ministro. A partir de ahí existen estos dos viceministerios y más abajo unas direcciones. La Dirección de Gestión de Bienes Públicos Rurales fundamentalmente se encarga entonces de gestionar ante los demás ministerios que son los competentes en cada uno de los campos, para que esos presupuestos de esos ministerios pues tengan un enfoque territorial acorde con las necesidades de los habitantes del campo. Muy bien, doctor Oscar Eduardo, muchas gracias. Bueno, en la especialización en alta gerencia nosotros tenemos varios frentes. Cuéntenos qué dimensiones existe dentro de estas políticas para el sector defensa. Bien, para el sector defensa existen unos programas estratégicos que se manejan y que surgen desde la Comisión Intersectorial de Vivienda. Hay que decir que al margen de la distribución de recursos, que es una distribución departamental y que se hace basado en los indicadores de déficit de vivienda y de pobreza multidimensional, la Comisión Intersectorial de Vivienda también puede señalar algunos programas estratégicamente dirigidos a atender cierto tipo poblacional. Desde el año inmediatamente anterior ha existido el programa estratégico Ministerio de Defensa. En este programa estratégico se ha atendido a una población muy particular focalizada por el Ministerio de Defensa, particularmente soldados heridos en combate, para que ellos también puedan ser beneficiarios del subsidio de vivienda. Entonces, el soldado que es cabeza de hogar o que hace parte de un hogar puede postularse al subsidio y puede obtener los beneficios de la construcción de una solución de vivienda si es que es habitante del campo. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Como usted sabe, pues nosotros en la Facultad de Estudios a Distancia tenemos esa orientación para el programa Saber para Servir, para militares y familias de militares, etcétera. Y desde luego la cobertura que esperamos dar en temas de educación a distancia. Cuéntenos qué posibilidad debe usted para concluir al tema de la penetración, digamos, de la educación a distancia en estas nuevas comunidades, donde ya se va a mejorar, por ende, la calidad de vida con los subsidios de vivienda rural. Es una labor vital, es absolutamente complementaria. Las necesidades básicas insatisfechas en el campo son altísimas. Hay una gran brecha entre el sector urbano y el sector rural y disminuir esa brecha es sin duda un reto fundamental para los gobernantes. En ese sentido, la provisión de estos bienes públicos, la provisión de una vivienda en condiciones dignas y también el acceso a condiciones de educación, pues son factores fundamentales para que esta nueva generación que está en el campo y que tiende a migrar a la ciudad, muchas veces en busca de oportunidades que no encuentra en el campo, pues se frene y tengamos a través de mecanismos de educación virtual, a través de procesos que generen que estas nuevas personas que tratan de emigrar, repito, al campo, pues se queden en migrar a las ciudades, perdón, se queden en el campo, reciban a través de toda la tecnología las posibilidades de estudio y de complemento de sus actividades agrícolas. En ese sentido, existe también un programa de joven rural a través del cual el Ministerio de Agricultura llega hasta esos habitantes para proveer enseñanza a distancia y enseñanza presencial. Eso es sin duda fundamental para lograr que esa comunidad permanezca y que la seguridad alimentaria, pues de alguna manera no esté en riesgo. Muy bien, muchas gracias. Bueno, este es un excelente aporte que recibimos para la especialización en alta gerencia para nuestra Facultad de Estudios a Distancia a una dimensión desde lo público con nuestros invitados en el día de hoy y agradecerles a todos por su participación. A todos ustedes, comunidad académica, docentes, administrativos, estudiantes, una vez más desde la Facultad de Estudios a Distancia, les queremos agradecer por su presencia. Muchas gracias. 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 Gracias.